El lunes 22 Fue día de hacer deoxys Me ha tocado en algunas cuentas Y como ahora aprovecho la posibilidad de invitar Invité a algunas de las cuentas de mis sobrinos Y de Matías para poder hacer en el Galileo Galilei Que éramos pocos Había dos chicos de Boulogne Y éramos cinco personas que teníamos pase en Galileo Galilei Del grupo de Pokepalmas Y bueno, atrapamos todos Es un Pokémon sencillo para pelear Se lo puede bajar entre tres, cuatro sin ningún tipo de problema Y bastante fácil para atrapar Esperemos que ahora con el rebalanceo de los PCs Niantic se ponga las pilas Porque el día que hubo ese bug Creo que le dieron 400 puntos más a los deoxys Y estaría bueno Bueno, luego de hacer el día de deoxys El lunes En el Galileo Galilei En el planetario Que fue remodelado íntegramente Les muestro todavía Mi última evolución Que hice El día De Veldum Del Community Day Y la evolución Que hice A Metang y Metagross Del Veldum Shiny Que lo agarré Ya sobre el final del evento Bueno No hay mucho más para contarles No hay eventos nuevos por ahora Salvo los que comenté ayer Y me voy a ir a terminar A hacer Las últimas misiones que me quedaron Y a ver si tengo suerte Y agarro algún Shiny En el día de la fecha Que hoy solamente agarré un Minum Qué gracioso que son los de Niantic La verdad que Mire, les voy a leer La contestación Yo les escribí Está claro que les importa poco Los jugadores viejos O sea Los entrenadores leales Que juegan desde el primer día ¿Podría explicarme Dónde puedo encontrar Ocho pokeparadas nuevas? ¿En qué zona? ¿O hay que ser fly Para completar su misión? Apenas hay dos pokeparadas Donde vivo ¿Pensaron eso Antes de hacer una misión especial así? Luego dicen que son eficientes En luchar contra los delincuentes Jaja Hagamos reír Hágame reír un poco La verdad Juego desequilibrado e injusto Me contestan En castellano Algo muy gracioso La verdad Este tipo ya me contestó varias veces Porque es el call center Que está en Jamaica ¿No? Hola entrenador Gracias por haberte tomado el tiempo Para escribirnos ¿Podés ayudar De escribir lo que ves En tu pantalla? ¿Hay mensajes de error? ¿Puedes reproducir Continuamente el problema O solo sucedió una vez? Si podés reproducir este problema Dinos exactamente Qué paso sigues Si es posible Incluye una captura de pantalla En su respuesta Si decíos Toma una captura de pantalla En cualquier momento Pulsando los botellos Encendido y apagado Cualquiera Metele las pelotas llenas Hijo de puta Arregla el juego No te das cuenta Que estas respuestas Me hacen calentar Pelotudo de mierda Pero qué mierda Están pensando Estos tipos Por favor Y a mi amigo Le contestaron Cualquier cosa También No entienden nada Flaco No se ponen las pilas Para resolver el problema Qué hijos de puta Que son Basta Me voy a jugar Se cayó el celular Estoy recaliente Ya con esto El Jurassic World Alive Funciona bien Raconio y WoW Funciona bien Fortnite funciona bien El único que tiene Problemas continuos Es porque No parece que lo hacen A propósito Para calentarnos Bueno Les voy a pasar El día de Deoxys En el Galio Que está totalmente Remodelado Fue el día lunes Lo hicimos entre varios Como siempre Está lleno de Fly Porque estos hijos de puta Tienen 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 las bolas llenas Con el tema De que son eficientes Eficientes para juntar plata No para resolver los problemas Boludos Bueno Y aparte de eso Voy a hacer el video en inglés Porque realmente gente Opino siempre lo mismo Realmente esto debería ser Una experiencia agradable Para nosotros Debería ser un juego Que funcione bien Y que después de dos años Y medio No pueden Como insisto Escribir un montón Desarta de boludeces Que tenemos que aceptar Sin escribir Una sola palabra De los derechos Que tenemos nosotros Como usuarios Como jugadores Como entrenadores Y como clientes Eso ellos no lo ven Obvio Es la dictadura Hitleriana Es el fachismo De Pokémon Go Por eso se lleva bien Con el otro grupo Porque son todos Te baneo Y quisiste hacer Un grupo en Whatsapp En Discord Está en contra de nuestra regla Plum Te baneo No flaco Córtenla un poco Pónganse las pilas Para hacer la cosa bien Realmente Lleno de bugs Lleno de problemas ¿No? Y no piensan No piensan No piensan En la gente que juega Con nosotros En zonas rurales Yo ahora me tengo que tomar El colectivo Me tengo que ir A tres kilómetros de acá Para poder hacer la misión Del orto No las pokeparadas nuevas Que por ahí con suerte Las hago mañana Cuando voy a capital A laburar Pero sinceramente Sinceramente Piensan Y esta respuesta Es la respuesta De lo que yo escribí Nada que ver Flaco Nada que ver Me tienen las bolas Al plato Todos